...contra las tres medallistas del Ciel Libre, las otras dos medallistas, ella fue bronce, con no techo en el 50 abraza, vamos a ver cómo se ha recuperado. Sueca la campeona europea a la que se le resiste este oro, ha sido en las series como en las semifinales, en Ranomi, medallista de bronce en ese 100. Gano, Micromo de Yoyo, a ver quién se lleva el gato al agua en los primeros 15 metros, eso es muy representativo en esta prueba y luego un gran final de gente como era Ximénia y Jotensen. Vamos a ver aquí una carrera muy divertida. Las holandesas, la sueca, la estadounidense, en fin. Ahí tenemos de momento mucha igualdad. A ver que Al-Shamar va un pelín por delante, pero es que a Al-Shamar nuevamente le cuesta acabar las pruebas, menos a Kloyka Mariposa, si es que es verdad. Bueno, yo creo que es de Al-Shamar, ¿eh? Al-Shamar, sí. Al-Shamar. Bueno, por fin le cae el oro a Teresa. Se lo merece, la tendría sus 34 años. Sensacional, 24-14, muy bien. Trazo carrera, ha hecho Teresa. A la cuarta va la vencida, ¿eh? Después de tres platas, por fin le llega el oro. Le cuesta menos acabar, ahora creo que a Mariposa se ha visto. Ha tomado una decisión de veterana pura. Si nos repiten la carrera vemos cómo ha optado por llegada larga en vez de por la otra abrazada. Y yo creo que eso le da la carrera, ¿eh? Cierto es que iba por delante. Normalmente las llegadas se te pueden complicar muchísimo en un 50. Ventaja ahí, se ha dejado llevar al final un pelín muy bien, muy bien Teresa. Bueno, las holandesas plata y bronce. Rano mito europeo. Muy bien Marlén, ¿eh? A lo mejor no contaba a priori para las medallas, teniendo ahí a la Simeña, a Othensson, a Halsar. Normal tiene mucho.